Limpie el nebulizador inmediatamente después de cada uso y desinfectelo una vez al día. Para ello, desmonte los componentes del nebulizador. No toque la membrana en el centro del generador de aerosol. Lave los componentes del nebulizador y el generador de aerosol durante 5 segundos con agua corriente caliente. Sumerja los componentes durante 5 minutos en agua corriente caliente y lavavajillas líquido transparente. Aclare con agua corriente. Si es necesario, limpie el generador de aerosol con el accesorio de limpieza EasyCare, pero no más de dos veces a la semana. Consulte las instrucciones de uso y el vídeo específico sobre el accesorio de limpieza EasyCare. Desinfecte los componentes del nebulizador y el generador de aerosol al menos una vez al día, por ejemplo, al final del día, justo después de la limpieza. Utilice un desinfectador para biberones durante al menos 6 minutos. También puede usar un recipiente con agua destilada hirviendo durante al menos 5 minutos. Coloque ahora los componentes sobre una superficie limpia y seca y deje que se sequen al aire. Una vez secos, guarde el nebulizador en un lugar seco y sin polvo. Siga las instrucciones de uso cuando limpie y desinfecte el sistema de nebulización eFlowRapid. Sistema de nebulización eFlowRapid ¡Gracias! 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 Gracias.